Elancias a sonidos, Pantera, lo máximo, lo máximo Alguien dice para Chuchico, alguien para Chuchico Y los niños me gustan a Fabián Alvis, Fabián Alvis, te gusta ganar el tiempo, para ganar el tiempo, por favor Porque Flor de Capulín se tiene que ir a... Zurbita Zulma, soltera, casada, divorciada Ay, ay, ay Aquí hay nadie soltera, por si acaso Así que Zurbita, confirma nomás Lluvi Peña versus Zurbita, combata Señora jueces, siempre hay que revisar, por favor Zurbita, Zurbita, por favor Vamos Bolivia Vamos Perú Vamos Perú, vamos Bolivia Vamos Zulma Vamos Yumi Vamos Zulma Vamos Bolivia Ahora Bolivia, dale Bolivia Vamos Perú Eso Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos aplausos Para Yumi, Piña Por Contabambas Que bonita, que bonita pelea señores y malmas y caballeros ¡Qué bonita pelea señores! ¡Gracias! Las palmas, arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Desde Contabombas, arriba, para todo el Perú Y ahora cantando y tocando Y ahora cantando y tocando Alancito Pinares Flores Con Estudios Pinto en Arequipa Que Chumbi, Vilcano, valiente Salta a la cancha, valiente Y Cotabambino, valiente Salta a la cancha, valiente Y Manzana, tatá